Tú quieres libertad Lo sabes, no soy yo Que te retiene ya Y el sentimiento mal Son puertas que cerran Tú cuánto amor me das Y nada pides ya Instantes por vivir De luz y lealtad Delante de mí estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol Tú eres que ha caído aquí La libertad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol Tú eres la naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiéreme No tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón Encerrado está Y menos tú y yo Y menos tú y yo Un ángel como el sol Un ángel como el sol Tú eres la naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Te acaricias ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Es tan difícil describirte Un ángel como el sol Tú eres que ha caído aquí La libertad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? Tú El cielo te ha dejado irte Como un ángel como el sol Tú eres la naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Te acaricias ¿Quién eres tú? Gracias por ver el video.